¿Qué es la respuesta de la gente? Bueno, siguiendo paso a paso un poco por los consejos que yo les doy día a día, pues el éxito está aquí. El éxito se ve que en tres o cuatro meses que llevamos con el cultivo de las parcelas, la producción de todo tipo de hortalizas es espectacular. Todos los días hay algo que llevar, que es un poquito de lo que se trata. Ahora se lleva vainas, por el momento que estamos, se empiezan a llevar los primeros tomates, las lechugas ya, yo creo que están ya hartos de comer lechuga. Han comido habas, han comido guisantes, bueno, han hecho unas menestras extraordinarias. Y sobre todo pensando en que van a seguir cosechando durante todo el año algo que les va a servir para ese autoconsumo y principalmente para que psicológicamente estén pensando que es un producto sin residuos, es un producto sin tratamientos agresivos, solamente con productos naturales y bueno, en este momento es el comentario yo creo que a nivel familiar y de todos los alrededores de la familia. Para mí esta ha sido una experiencia preciosa. Primero, porque hemos hecho un curso de seis horas y me ha parecido que los objetivos que nos daban eran muy bonitos, interesantes. Entonces yo recopilé y sentí que eran los objetivos y me pareció de un interés tan importante, pero después tuve suerte, porque en esta parte no tuve yo que hacer la primera parte de la tierra ni pasar a la Ruta Vator, sino que aquí el señor Ramón me pasó a la Ruta Vator, a mí y a todos. Entonces éramos diez y nos pasó. Empezamos a sembrar. ¿Qué es lo primero que yo quería? En mi mente estaban siempre las flores, porque yo tengo la terraza de flores y tengo mano. Entonces dije, yo tengo que poner flores. ¿Y cómo hago? Pues una elipse con cuatro caminos y luego alrededor los cuatro trozos que me quedan, la experiencia. Lógicamente yo soy la que menos he puesto, porque he pensado que no soy importante, vivo sola y ahí estoy. Entonces no me agobio, me agobio porque me parece que tengo bastante. Y entonces la experiencia de hacer, de coger la azada, de poner aquellos puerros, de saber si los haces en línea, es de un placer, es un placer de tal envergadura que no hay dinero para pagar. La verdad es que fue un poco, me pareció interesante, no sé, fue así como dije, ¿por qué no? Pues probar a plantar tus propios productos, tener cosas tuyas. Y también es cierto que mucho fue en parte por el tema de las flores. Me hacía ilusión tener como una especie de jardín y que en casa como no podía, pues dije, va, pues la idea en principio fue por las flores. Y luego dije, va, ya nos empezamos a animar y es que te enganchas. Es que no sé lo que tiene, pero te enganchas. Y también es verdad que es el entorno. Vienes, estás en casa, pero en un tiempo estás fuera. Tenemos unas vistas maravillosas. No ves a uno, el otro, uno comenta, el otro te dice qué ha hecho tal, qué ha hecho cual. Y te picas, ¿eh? Y te picas o te hacen que te piques porque al final todos quieres ir para adelante y sacar. Y la verdad es que luego disfrutas. Yo cuando nació el primer tomate, papá dijo que me había tenido un hijo. O sea, sí, es una ilusión, a menos los restos están pequeñitos, no sé, es como, es tú y yo, es diferente.